Además de eso sabemos que hay un predio muy lindo, muy importante, que desde el sindicato se está abriendo también para todos los trabajadores, ¿verdad? Así es, bueno, ha comenzado la obra de la pileta, que era lo que más estábamos esperando. Se espera que en este año ya inauguremos el predio, ha comenzado la etapa a full ahora, ¿no es cierto? Porque ya ha bajado un poco el calor para todas las construcciones, para lo que más requiere la pileta. Empieza otra vez, se habían plantado más de 460 árboles, se empieza otra vez a reacondicionar todo el parque, se va a abrir por calle Tristán Lobo, que va a ser el ingreso real del predio. Estamos hablando de esto que va a ser magnífico, donde ya tenemos más o menos la cocina, la parrilla, eso casi todo está terminado, faltaría el tinglado grande, que es del premio para mil trabajadores que van a concurrir a nuestras fiestas. Y también lo que va a ser los dos quinchos grandes, pileta de fútbol, bueno, todo lo que va a tener, vamos a seguir con esa etapa ahora, y la pileta que comenzó, que es lo que todos estamos esperando, el parque acuático para los niños, bueno, todo eso tan lindo para que se pueda inaugurar durante este 2020. Que es lo que quiere el secretario general actual, y obviamente que es el deseo de todos los trabajadores de Salto y de la zona. El Club Sport se usó a full, porque, bueno, estuvimos con la pileta, con todas las instalaciones del club, también se usó mucho lo que es Capitán Sarmiento, Varadero, colapsado, tema Carpa, tema Cabaña, lo mismo pasó en Córdoba, Mar del Plata, la verdad que fue el primer año que colapsa todo lo que es el pedido de los trabajadores para usar sus propias instalaciones que tienen en todos lados, hablamos de miles de personas en Pilar por fin de semana, así que, bueno, muy linda la época de las vacaciones para todos los trabajadores, pudieron disfrutar de lo que pagan ellos mismos con la cuota sindical, así que, excelente. Bueno, la verdad que es impresionante lo que se está trabajando en el verano, a pesar de que, bueno, de que los trabajadores obviamente tienen su momento de descanso, de cualquier forma ustedes siguen trabajando, y el predio realmente, todos los que hemos podido pasar por Tristán Lobos, es impresionante, se está armando, la verdad que impecable. Todo impecable, se está cuidando hasta un detalle mínimo que es el Tratado del Agua, se ha invertido mucha plata en eso, se reacomodó Calle Perú, bueno, todo lo que implica para que los trabajadores el día que tengan su predio sea una fiesta para la familia, donde se pase mucho tiempo, donde el trabajador soltero vaya a jugar al fútbol, vaya a hacer lo que va a ser el circuito saludable, que va a poder correr, hacer ejercicio y demás, y que también el que quiera ir con la familia, mandar sus hijos a la pileta, comer un asado, festejar un cumpleaños en cada quincho, porque obviamente que este salón nos ha quedado chico para el margen de afiliados que tenemos, disfruten a full de sus instalaciones, como se hace realmente en todos los campings que tiene el Estía. Bueno, además, Silvina, algo para agregar, algunos otros temas que quieras comentar de lo que se está realizando para este 2020. Bueno, reciéncito salido del horno, tenemos el convenio del pollo, que hubo un aumento, que es para la zona de Chacabuco, Zaforca y todo eso, pero lo más importante que afecta a los trabajadores de Salto es el aumento de la semana pasada, que es la revisión, que dentro de esta revisión quedan los 5.000 pesos de Macri, digamos, que lo cobraron en dos tandas, de 2.500 y 2.500, y después lo que puso Fernández de 3.000 pesos en enero, 4.000 en febrero, 4.000 en marzo y 4.000 de abril, se absorbe todo dentro de la paritaria que ya pasó, digamos, de las 2019, y arrancamos desde cero a partir del 1 de mayo, que es nuestra paritaria, que no es como otra paritaria de enero, enero, sino desde el 1 de mayo hasta el otro, 1 de mayo es la paritaria de la alimentación del convenio 244, donde en abril ya nos queda la hora, 220 pesos la categoría inicial, estoy hablando de una categoría 2, donde la mayoría de los trabajadores todos tienen arriba de esa categoría. Así que bueno, se absorbe todo eso, los 4.000 pesos pasan a la hora, y 4.000 pesos más por este mes de febrero, por única vez también se pudieron conseguir. Bueno, impresionante, la verdad es que les queda un arduo año de trabajo de cualquier manera. Es un año, bueno, importante para todos los trabajadores, reacomodando toda la situación, ahora estuvimos recorriendo lo que fue Capitán del Espacio, Lipo, bueno, empresas que por ahí no han podido cobrar los trabajadores en tiempo y forma su salario por la crisis que habíamos atravesado, más de 33 empresas que estaban casi fundidas, podemos decir. Y bueno, está reactivándose todo, así que tenemos una mirada positiva, una mirada de esperanza con los trabajadores de poder acomodarse en los lugares que no están tan bien como salto. Yo siempre digo que somos la excepción, gracias a Dios, no que siempre estamos guardados, pero que en otros lugares los trabajadores la han pasado muy mal. Así que esta reactivación que viene este marzo, comienzo de clase, que para nuestro convenio, que es galletita, golosina y demás, es sumamente importante la reactivación para la economía de todos los trabajadores. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por todos estos temas que hemos tocado realmente. Bueno, reiteranos el tema de la entrega de escrituras, que me parece que también es muy importante. Sí, porque estamos medio sobre la hora, como vamos a salir con esta información. Bueno, el lunes 9, que es el lunes feriado para todos los trabajadores de la alimentación, de las 13 a las 16 horas en el Salón del Sindicato, va a estar nuestra escribana Karina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.